Todos hemos escuchado hablar de los Úsares de Junín, pero pocos conocemos su historia, de cómo surgieron, qué han hecho por el Perú y por qué son tan reconocidos. En este video veremos eso y también la historia del conocido cuartel Barbones, que era la sede de los Úsares. Quédate a ver este video. Bienvenidos amantes de la cultura. Primero aclaremos qué es un Úsar. Si uno se pone a buscar en el diccionario, encuentra que un Úsar es un soldado de caballería vestido a la húngara. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver Hungría aquí? Pues mucho. La palabra Úsar proviene de la voz húngara que ven en pantalla y su significado indica que el Úsar es un militar montado a caballo. Este vocablo a su vez proviene de Ús, que significa 20. Por lo tanto, un Úsar formaba parte de un escuadrón de 20 jinetes. Dije que formaba parte, o sea, en tiempo pasado. Es que esta cifra regía para tiempos antiguos. Hoy en día, no importa el número que conforme un escuadrón de Úsares. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Por qué usamos un término húngaro? Para entenderlo, es necesario remontarnos en la historia y hablar de las primeras guerras contra el Imperio Otomano. ¿Se dan cuenta cómo un tema nos lleva a hablar de otro? Eso es lo interesante y lo que me encanta de hablar de historia en mi canal. Me gusta escarbar en todos los asuntos concernientes con la idea principal. De esa forma, nos enteramos de otras cosas. El Imperio Otomano surgió hace 700 años en lo que hoy es Turquía y se empezó a expandir de manera vertiginosa durante el siglo XV. Entonces, otros países limítrofes le hicieron guerra. Y era lógico que naciones vecinas le hagan guerra porque tenían que evitar la amenaza de expansión y hegemonía que iba a tener este imperio en toda Europa. Y en efecto, el Imperio Otomano llegó a ocupar gran parte de Europa del Este, Asia Menor, el Norte de África y el Medio Oriente. Incluso subsistió hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Uno de los países o reinos que se enfrentó al Imperio Otomano fue precisamente Hungría a finales del siglo XV. El rey de Hungría de aquel entonces, se llamaba Matías, Matías I, agarró y dijo Venga, vamos a reclutar caballería, o sea, úsares. En Hungría siempre les dijeron úsares porque en su idioma significa soldado de caballería. Estos caballeros que fueron a la guerra y que tenían un uniforme muy particular, muy vistoso y colorido, resultaron salir victoriosos ante los otomanos. El éxito se hizo popular en Europa. Tanto así que otras naciones y reinos comenzaron a copiar el modelo de escuadrón, tanto en la vestimenta como en las armas y en las tácticas. Los úsares fueron utilizados al principio por Polonia, Alemania y Austria. La palabra úsares también fue adoptada por varios países europeos para nombrar a sus batallones de caballería que imitaban el mismo estilo húngaro que consistía en un traje colorido, un quepi, armadura, lanza y sable. Este estilo de escuadrón se esparció por todo el mundo y se convirtió en tropas de élite. Algunos ejemplos son los úsares alados de Polonia, los úsares de Cataluña de España, los úsares de la Gran Guardia de Chile. Se formaron un montón de regimientos en el mundo y muchos de estos ya no existen, como por ejemplo los úsares de la muerte de Francia que lucharon durante la Revolución Francesa. En Sudamérica, durante las guerras de independencia de inicios del siglo XIX, José de San Martín arribó al Perú en 1820 después de su campaña libertadora en Argentina y Chile. Un año después, exactamente el 18 de agosto de 1821, San Martín creó de manera oficial la Legión Peruana de la Guardia, que hasta ahora sigue activa y forma parte del ejército del Perú. Esta legión está formada por infantería, caballería y artillería. La parte que nos interesa es la caballería. Esta ha ido cambiando con los años. En 1822 se le llamó Úsares de la Legión Peruana de la Guardia y estaba conformada por cuatro escuadrones. Uno de ellos sirvió de base en 1823 para crear el régimen de los Coraceros del Perú. Un año después, se refundó como Úsares del Perú, que luego de su heroico accionar en la batalla de Junín pasó a llamarse Úsares de Junín. Bueno, parece complicado, pero si repasan bien este esquema, verán que es muy sencillo. Pero, ¿cuál fue ese accionar heroico que ocasionó que los Úsares del Perú se convirtieran en los Úsares de Junín? Ustedes saben que luego del 28 de julio de 1821, la cosa no acaba allí. Para retirar la presencia realista del Perú hizo falta de librar muchas batallas. Es más, la Declaratoria de Independencia era recién el inicio de la guerra contra España. En tal sentido, el Congreso Peruano, creado por San Martín, tuvo que recurrir a los servicios de Simón Bolívar, quien vino al Perú y comandó una campaña que terminó con la Batalla de Ayacucho y la firma de la Capitulación de Ayacucho en 1824. Pero hubo una batalla anterior a esta, e incluso más decisiva, que fue la de Junín. La Batalla de Junín ocurrió el 6 de agosto de 1824. Bolívar era el comandante. Tenía el apoyo de la entonces Gran Colombia de Argentina, que se llamaba Provincias Unidas del Río de la Plata, y también teníamos el apoyo militar de Chile. Resulta que en algún momento de la batalla, las fuerzas españolas estaban a punto de ganar. Habían eliminado a gran parte del ejército colombiano y fue allí que Bolívar ordenó la retirada. ¿Pero saben lo que ocurrió? Los úsares de Junín desobedecieron la orden. ¿Han escuchado hablar del oficial José Andrés Razurí? Ya, él fue quien comandó a los úsares. Lo hizo junto con el coronel argentino Manuel Isidoro Suárez. Entonces, ellos dos cambiaron la historia del Perú en cuestión de minutos. En un momento en que Bolívar estaba ya francamente resignado, estos dos heroicos militares atacaron con los úsares por el flanco y por la retaguardia del enemigo. Les dieron vuelta a todos. Bolívar no podía creerlo. Entonces, a raíz de eso, Bolívar les cambió el nombre de úsares del Perú a úsares de Junín porque consideraba que ese accionar solo pudo ser fruto de un sentimiento encontrado en Junín. Existieron muchas otras batallas en las que los úsares de Junín participaron. Solo para nombrar algunas, les menciono la batalla de Ayacucho, que se dio el triunfo patriota. José de Sucre comandó ese encuentro. Y por ironía de la vida, cinco años después, los úsares de Junín lucharon contra Sucre en la batalla de Tarki, que era parte de la guerra del Perú contra la Gran Colombia. Los úsares de Junín también estuvieron presentes en la guerra del Pacífico, específicamente en la batalla de Tacna o el Alto de la Alianza. Esa sí fue una derrota. Y como no todo es color de rosa, es necesario contar aquel suceso nefasto del 3 de junio de 1989. Los úsares de Junín fueron blanco del sendero luminoso. Un bus transportaba a un grupo de úsares a Palacio de Gobierno. Pasaban por barrios altos cuando de pronto una carga de explosivos fue arrojada debajo del bus. Ese día murieron seis soldados y un policía. Algo que quedará para la memoria. Pero, dejemos de hablar de cosas malas. Hablemos de la escolta presidencial. Muchos creíamos que los úsares de Junín siempre fueron los encargados de la guardia presidencial. Yo lo pensaba así. Siempre se les veía en Palacio de Gobierno haciendo el cambio de guardia, lo cual era muy atractivo, muy atrayente. Pero los úsares no siempre fueron la escolta presidencial. Al principio, quien resguardaba al mandatario era el ejército. Luego, en 1904, la escolta encargada fue el regimiento de caballería llamado Mariscal Domingo Nieto. Más tarde, en 1987, el entonces presidente Alan García desactivó a dicho regimiento y puso a los úsares de Junín como su escolta. Y finalmente, en el año 2012, Ollantumala restauró al régimen Mariscal Domingo Nieto. Hoy en día, son ellos nuevamente quienes resguardian al presidente. Pero, ¿dónde están actualmente los úsares? Ellos tienen su sede de acuartelamiento en Chorrillos. Pero no siempre fue así. Su antigua sede estuvo ubicada en el cuartel Barbones que queda en el Agustino, limitando con barrios altos. Ese cuartel es una pieza histórica que data de los años 1600. Cuando se construyó, no se pensaba hacer un cuartel, sino un hospital que fue administrado por una congregación religiosa de monjes que además enseñaban letras en sus instalaciones. Estos monjes se dejaban crecer la barba. Por eso le decían los Barbones. Pero un día, este hospital fue destruido por el terremoto de 1687. Los monjes tuvieron que trasladarse a otro sitio y en ese lugar que dejaron se construyó el Cuartel Militar de Caballería del Ejército Realista y adoptó el nombre de Barbones. Desde el año 1904, el Cuartel Barbones era la sede del regimiento Mariscal Domingo Nieto. Pero en el año 87, Alan García, al disolver este regimiento, se dispuso que el cuartel sea sede de los úsares de Junín. Más tarde, Humala, al reactivar a Domingo Nieto, les devolvió su Cuartel Barbones. Entonces los úsares tuvieron que regresar a Chorrillos. Actualmente, la historia del Cuartel Barbones está prácticamente en el olvido. Son pocos los que recuerdan este sitio histórico que funcionaba como hospital y que hoy forma a la caballería de Domingo Nieto. Debería estar como Patrimonio Cultural de la Nación. No tiene ni siquiera un artículo en Wikipedia. Estoy pensando seriamente en redactarle uno y así contribuir al conocimiento. Bueno, si este video te resultó informativo, compártelo por favor en tus redes sociales para que más personas conozcan nuestra historia. Cuando se suscriban, por favor, hagan clic en la campanita para que les notifique cada vez que subo un video nuevo. Así serán testigos que a veces subo videos de madrugada y les despierto. Quiero mandar saludos para Arwen Luana Guerra, que tiene 7 años de edad. Mira, de esa edad me ven. Increíble. Un saludo para ti Luana. Suscríbete a mi canal secundario porque estoy subiendo entrevistas y otros videos que te pueden gustar. Síganme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!